Cuento de la letra E, el elefante Ernesto. El elefante Ernesto se levanta temprano. Hace buen tiempo y el sol aparece en el cielo. El elefante Ernesto bebe y se lava en la fuente. Me lavo la carita con agua y con jabón, con jabón. El flamenco, el pajarito y el pelícano lo miran y piensan, ¿dónde irá tan temprano nuestro amigo Ernesto? Se viste y se peina ante el espejo. ¡Tengo que ponerme guapísimo! Hoy es un día especial. Bébete con leche y se come siete pasteles. Tengo que desayunar muy bien, porque mi mami siempre me dice que el desayuno es muy importante. El elefante Ernesto coge su patinete, sale de casa alegre y contento y corre por el sendero más ligero que el viento. Los flamencos que lo ven, le cantan, ¡ay, amigo Ernestito, con el patinete ten cuidadito! ¡Eh, eh! Si corres tanto te puedes caer, le dice un león de larga melena. Pero el elefante Ernesto lo mira y sigue su carrera. En el bosque le espera la pantera Elena, que también está alegre y contenta. Se ha puesto un lacito rojo en la cola. Ernesto, que la está viendo desde lejos, le grita, ¡Helena, te llevo un regalito! Y es que el elefante Ernesto le lleva lo que más le apetece, caramelos de miel y de menta. Y colorín, colorento, este cuento se lo lleva el viento. El viento Y colorín, colorento, este cuento se lo lleva el viento. Gracias.